Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre los libros históricos. Estamos entrando en esta división dentro de la clasificación de la Biblia hebrea, se le llama esto entonces, todo lo que significa la historia profética. Y entonces entra dentro de los profetas anteriores, así se les llama, profetas anteriores. Y hemos iniciado con una introducción y continuamos todavía sobre el libro de Josué. Vamos a seguir entonces profundizando un poco más qué es lo que este libro de Josué nos va presentando. Vamos a mirar que la comunidad en ese momento histórico, dentro de su contexto histórico en que se escribe el libro de Josué, esta comunidad necesita conocer algo más sobre la tierra porque ellos habían perdido la tierra. Recuerden que este era el problema principal, el problema del exilio. Y tenían también el tiempo del rey de Josías y por lo tanto hay una reforma o se quiere hacer una reforma. Y para hacer una reforma necesitamos de ciertas leyes. Es como decir, nosotros ahora nos ponemos y decimos, bueno, aquí necesitamos o una enmienda en la Constitución Nacional o necesitamos una constituyente para reformar nuestra Constitución Nacional. Entonces, muchas veces el problema no es luego tanto el cambiar toda la Constitución, ¿verdad? Sino que el ponerla en práctica, ¿verdad? El ponerla en práctica. Entonces, Josías está llamando a una reforma, una reforma espiritual ciertamente, pero ahí siempre en el contexto histórico tenemos que saber que el aspecto religioso estaba muy unido con el aspecto también de la vida, de la organización del pueblo, de la gente, de las polis. Y entonces el rey tenían, o los reyes tenían estos elementos en sus manos, el aspecto religioso, el aspecto civil, digamosle hoy, muy unidos. Y por lo tanto, para esta comunidad, el tema de la tierra se presenta como algo que puede perderse. Y para mantenerla, el pueblo deberá emular a su líder, el rey Josías. Entonces hay que emular. Y por eso entonces, cuando se presenta también la teología, se está presentando nada más y nada menos que a Josué. Josué es el líder de la tierra. Josué es el líder que introduce al pueblo dentro de la tierra prometida. Entonces tenemos que mirar bien, tenemos que emular, tenemos que procurar imitar lo que Josué había hecho. Josías está llamando entonces al pueblo a esta concienciación. Tenemos que emular, tenemos que forzarnos, tenemos que luchar. Entonces yo ya les leí anteriormente, pero vuelvo a leer simplemente en este capítulo 1, ya cuando comienza y como va terminando, dice Así como obedecimos en todo a Moisés, también te obedeceremos a ti. Le están diciendo a Josué, ciertamente. Basta que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se revele contra tus órdenes y no te obedezca en todo lo que nos mandes, querido Josué. Y en realidad está diciendo, querido Josías, porque está emulando entonces lo de Josué, pero en realidad el que está hablando es Josías, el que está detrás. Será castigado con la muerte. Entonces, tú por tu parte, Josué, tú por tu parte, Josías, que estás haciendo esta reforma, sé fuerte y valiente. Dale, adelante, fuerza, no tengas miedo. Nosotros te acompañamos. Entonces se dan cuenta, es la concienciación, ¿verdad? Del pueblo, tenemos que luchar juntos. Qué interesante, entonces, lo que hay por detrás de esta teología. Si queremos reformar nuestra nación, no podemos estar disgregados. A peda, coña, deña, maña, ponernos ahí, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad. Si nosotros no nos unimos sobre los valores, sobre los principios, desde una formación religiosa profunda de Dios, es decir, si no tenemos a Dios en el corazón, ciertamente que cada uno va a estirar por su cuenta. Y nos encontramos donde estamos, ¿verdad? Donde cada uno es muy egoísta, cada uno sigue robando, ¿verdad? Roba al Estado, roba a quien sea. Lo importante es que yo esté bien, tengo toda la fuerza, tengo todo el poder. Entonces, cada uno se vuelve una institución, ¿verdad? Dentro de una nación, de nuevo, cada uno es una institución. A ver, así, para poner derechito es muy difícil, no es fácil, porque hay mucho egoísmo, hay mucho egoísmo. Cuando el egoísmo, es decir, el pecado está dentro de nosotros, ciertamente que después es muy difícil también preocuparnos de la comunidad, porque el egoísmo, el cuatijaño, es cuando uno mira simplemente sus intereses, cuando mira y se preocupa simplemente de yo estar bien, yo quiero esto, yo quiero aquello. Entonces, a mí me gusta. Y los demás, y bueno, y los demás que le coma a Michi, ¿verdad? Entonces, esa es verdaderamente la lucha de clase. En realidad, esa es la lucha, ¿verdad? Algunas veces, nosotros en forma equivocada, ¿verdad? Decimos, esa es la lucha, ¿verdad? De clase, esa es la lucha. Porque uno está buscando el bien común, uno está buscando el bien de toda la sociedad, ¿verdad? Esa es la lucha de clase. Pero, ¿quién es el que te dice eso? Es la lucha de clase. Y justamente el egoísta, el que está con sus intereses. Y claro, como vos le estás tocando la llaga y como vos le estás apretando, entonces dice, esta es una lucha de clases. Esa está peleando contra las clases, ¿verdad? O sea, está peleando contra nuestros intereses, ¿verdad? En sintesis, vea y, bueno, y a los otros, y bueno, y que se vean más o menos, ¿verdad? Bueno, en fin, esto es un reflexionar de nuevo sobre Dios. Es un reflexionar, y esto es lo que la Biblia está reflexionando. Está luchando. No se olviden que la Biblia es un libro comunitario. Es un libro que apunta siempre a la comunidad. Y nuestra conversión, personalmente hablando, siempre, siempre es una conversión personal en función de la comunidad, en función de la iglesia del Cajal. Mientras nosotros no llegamos a tenerle a Dios en el corazón, seguiremos siempre pensando sobre nosotros mismos. Y esto, les voy a decir otra cosita, en todos los niveles. Vamos a comenzar con el nivel religioso. También en el nivel religioso somos muy egoístas, nos encerramos solamente en nuestros intereses, en que yo esté bien bajo mi aire acondicionado, en lo que tengo aquí, yo trabajo bien espiritualmente, y listo. Pero respondo en síntesis simplemente a unos elementos religiosos, que, como dice Carlos Marx incluso, y de cierta manera hasta casi le damos razón muchas veces cuando él dice que la religión se vuelve en opio del pueblo, es decir, le adormecemos con la cuestión religiosa. No. Aquí la palabra de Dios va mucho más allá. La palabra de Dios verdaderamente despierta la conciencia del hombre, despierta a la comunidad. Y es la comunidad entonces que, teniendo a Dios, después se preocupa por su hermano. Nos preocupamos de que todos juntos podamos formar esa nación que queremos, formar al hombre, buscar la dignidad del hombre. Eso es lo que busca la palabra de Dios. Eso es lo que busca. Esta es la propuesta, ¿verdad?, del Evangelio. Esta es la propuesta también del Antiguo Testamento, y principalmente del Antiguo Testamento, que apunta pero el 100% sobre la comunidad. Volvemos enseguida con Magnyan de Yarañe, Antiguo Testamento. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y, en consecuencia, estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque, además, ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan, el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser. No solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al estado, se cambió su sexo frente al estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes. Porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo. Un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Asteoír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Asteoír bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Asteoír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense. Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me auto percibo como una mujer y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta seis meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, sino en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible ahora más que nunca y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje para los ignorantes. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandellara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandellara Ñe. Ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. ¡Gracias! 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 Tu sei mi madre y la mi guida tú por mí eres el más gran ejemplo de santidad y humildad Voy a caminar con te María No solo un momento, toda la vida Ho bisogno del tu amor de madre Prega por mí, cura y dime Guida i miei passi, portami al cielo Sotto il tuo manto non ho paura Fiena di grazia, Ave Maria Oggi ti offro la vita mia Voglio camminare con te María Madre nel dolor, nel alegría Tu che sei fedele nella croce Portami tu fino a Jesús Guida i miei passi, portami al cielo Sotto il tuo manto non ho paura Piena di grazia, Ave Maria Oggi ti offro la vita mia Reggina celeste, guardami con compassione Oggi ti offro la vita mia Oggi ti do la mia vita e il mio cuore Guida i miei passi, guardami con compassione Guida i miei passi, portami al cielo Guida i miei passi, portami al cielo Sotto il tuo manto non ho paura Piena di grazia, Ave Maria Oggi ti offro la vita mia Queridos amigos, seguimos con nuestra reflexión sobre el libro de Josué Sobre estos libros históricos Hemos hecho una pequeña introducción sobre los libros históricos Que nosotros le llamamos dentro de la historia Así se le llama la historia profética Elementos fundamentales Y ahora ya estamos entrando poco a poco Con una introducción sobre el libro de Josué Y presentamos algunas características Vamos a mirar un poco la comunidad del exilio Atención, la comunidad del exilio Entonces estamos en el 586 587 al 586 Recuerden que en enero del 587 Nabucodonosor había invadido Jerusalén El reino del sur rodea la ciudad de Jerusalén Jerusalén estaba muy bien amurallada Es una de las ciudades bastiones O sea, muy difícil de penetrar en Jerusalén Y fíjense que este era el poderoso Nabucodonosor En ese momento era el poder máximo Number one, ¿verdad? El imperio, Babilonio Viene entonces, rodea Jerusalén Desde enero del 587 Lo rodea hasta el 19 de julio del 586 Y ese 19 de julio del 586 Por fin llegan entonces a sorprender y a hacer un boquete En un descuido, ¿verdad? De los soldados, etcétera, etcétera De Jerusalén Y llegan a entrar en el poderoso imperio Babilonio Entran y hacen un desastre, ¿verdad? Estuvieron un año y seis meses prácticamente O siete meses Estuvieron rodeando Estuvieron ahí atendiendo Estuvieron mirando todo el movimiento Pero un año y siete meses les llevó tomar Jerusalén Pero una vez que entran Ustedes lean ahí el Salmo 79 Ahí hay una situación bastante desastrosa Vamos a mirar un poco Ya que estamos hablando de ese Salmo Solamente para ubicarnos también históricamente Qué es lo que pasa con ese pueblo Y cómo comienzan, ¿verdad? A ver la situación bastante difícil También el profeta Jeremías Después y todos los otros Giran en torno a esta situación tan difícil Que ellos están viviendo Lamentación del pueblo Por la suerte de Jerusalén Estoy hablando del Salmo 79 Paréntesis 78 Señor, los paganos invadieron tu herencia Se dan cuenta Jerusalén es tomada Los paganos entran Estamos entonces en esta situación Entonces vamos a ubicarnos un poco también nosotros históricamente Para entender el contexto histórico Porque si no estamos hablando y pensamos que no sé Estos Salmos o esta cuestión bíblica viene caído del cielo Viene caído por los angelitos Que alguien se inspiró y escribió lo que le venía en su cabecita Aquí entonces estamos hablando de un contexto histórico Nos está hablando de una realidad que vive el pueblo Que está sufriendo el pueblo Y entonces ellos también con los Salmos Están cantando y están llorando Entonces dice Como agua alrededor de Jerusalén Y nadie les daba sepultura Fuimos el escarnio de nuestros vecinos La irrisión y la burla de los que nos rodean ¿Hasta cuándo Señor estarás enojado para siempre? Arderán tus celos como un fuego O sea en cuenta aquí hay mucha teología De todo lo que fuimos hablando ya nosotros Aquí se está refiriendo ¿Hasta cuándo Señor estarás enojado para siempre? ¿En qué sentido? Y porque es una cuestión teológica El autor sagrado ya está pensando y diciendo Señor tú te has enojado Porque nosotros fuimos detrás de otros dioses ¿Entienden? Entonces por eso ahora es como que le echan cara Y le dice Señor ¿Hasta cuándo vas a estar enojado con nosotros? Por todo lo que hicimos Por nuestra infidelidad Porque fuimos detrás de otros dioses Arderán tus celos ¿Se dan cuenta? Es como que el celo de Dios De Yahvé En contra de su pueblo Y por eso entonces ustedes están cayendo En esta desgracia Derrama tu furor sobre las naciones Que no te reconocen Aquí entonces hay una súplica De liberación y está diciendo Pero Señor Pero hay tanta gente buena Hay tanta gente Señor Que siempre te está siguiendo ¿Dónde que procura? Los anahuíes famosos ¿Verdad? Los pobres de Yahvé Pero ¿Por qué Señor? Toda esta gente Tienen que entrar Entonces en el desastre En la desgracia Por culpa de otros egoístas Que bueno que es esto Para pensar en nuestra realidad Hoy también queridos hermanos Se dan cuenta que la Biblia Es una relectura continua Sobre nuestra historia Por culpa de gente Que está entonces Que no tiene Dios O que el Dios es el dinero O que el Dios es solamente su interés Entonces van detrás de otros dioses ¿Verdad? Entonces se preocupan de otras cosas Y entonces hacen que toda la nación Esté sufriendo Que toda la nación Esté entonces Esté padeciendo Por culpa De estas personas Que no tienen Como decimos nosotros No tienen Sangre en la cara Ya eso Veñan de Juan Con nuestros términos actuales ¿Verdad? Y entonces Por culpa de esta gente Que solamente buscan Sus intereses Y van detrás De sus intereses Entonces Todo el pueblo Tiene que sufrir Todo el pueblo Tiene que estar En la miseria Todo el pueblo Tiene que estar Sin educación En la ignorancia Entonces uno mira Un poquitito Las fotografías De nuestras escuelas De nuestros colegios Te gore maña Y te da pena ¿Verdad? Están abandonados Los techos Las ventanas Los vidrios Entrás adentro Vacío Sus sillas O sea Tendríamos que ser Una nación ¿Verdad? Tenemos tanta riqueza Tanta plata Que existe Tanta plata ¿Verdad? Pero sin embargo Todo está desviado Todo está desviado Gente que se enriquece ¿Verdad? A costa de eso Bueno Y en todo caso Dice Señor Derrama tu furor Contra aquellos Que no te conocen En todo caso Aquellos Señor Que no te sirven ¿Por qué? Nosotros también Tenemos que entrar Dentro De esta pobreza Nosotros somos Consecuencia Justamente Del pecado De otros Ah Ahí está Ese es Entonces El problema Y esta es una cuestión Que se está Preguntando El autor sagrado ¿Por qué nosotros? ¿Por qué estos Indefensos Tienen que pagar A costa Del egoísmo De esta gente? Volvemos Enseguida Con más Ñandiyarañe Antiguo Testamento Por el año De la Eucaristía Ñandiyarañe Ofrece los cursos Bíblicos Todos los días Todos los cursos Se darán Por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio De las clases Inscripciones E informes Al celular 0981-505-036 Tomen Y beban Todos de él Este es Mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos Ustedes En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Compruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Di Tambado Ciudad De Luque Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Es para vos Otra simple canción de adoración A Jesús sacramentado y en exposición Su mirada puesta en mí y la mía perdida en Él Otra simple canción de adoración Nace hoy al verte frente a mí No necesito imaginar, no hace falta soñar No es un pan sin levadura ni sal Es el mismo Jesús que se quiso quedar Y no encontró un alimento más sencillo, más perfecto Es darse como alimento para mí Tan solo para mí Otra simple canción de adoración A Jesús sacramentado y en exposición Su mirada puesta en mí y la mía perdida en Él Otra simple canción de adoración Nace hoy al verte frente a mí No necesito imaginar, no hace falta soñar No es un pan sin levadura ni sal Es el mismo Jesús que se quiso quedar Y no encontró un argumento Y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto Es darse como alimento que es darse como alimento Que es darse como alimento No es un pan sin levadura ni sal No es un pan sin levadura ni sal Es el mismo Jesús que se quiso quedar No es un pan sin levadura ni sal 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 Es darse como alimento para mí Para mí Para mí Para mí Te adoro, Jesús Te adoro, Señor Te adoro, Señor Porque eres digno de alabanza y de adoración Te alabo, te alabo Señor Santo, Santo, Santo Poderoso eres tú Es tuyo para mí Te adoro darte como alimento Para mí Para mí Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios Y estamos mirando un poco también desde el Salmo 79 Esta situación que decíamos del exilio Hemos leído una partecita, no vamos a leer todo ahora Pero que nos enmarca la situación Se dan cuenta que toda la situación que encontramos aquí Es dentro de una literatura deuteronomica La escuela deuteronomica es la que está leyendo La escuela deuteronomica es la que va poniendo en orden La situación, o mejor dicho, la misma escritura Lo que se está ordenando Los libros se están ordenando de acuerdo a una literatura deuteronomica Y es muy lindo tener esto aquí delante de nosotros Para que entendamos cómo también se ordena y cómo se escribe la Biblia Decimos se escribe En realidad la Biblia se va escribiendo en diferentes épocas En diferentes situaciones Pero después en un momento cruciado Y aquí nosotros hablamos de dos cosas La reforma de Josías Y por otra parte La experiencia terrible del exilio Dentro de esta situación Entonces se agarran los elementos Todo lo que tenemos aquí Tenemos que ordenar Y recuerden que hay también una influencia interesante Porque cuando ellos van al exilio Ellos van al primer mundo Entre comillas Que es el imperio babilónico Ellos van ahí Ahí ellos se dan cuenta Y ellos miran una riqueza Y no solamente riqueza económica Atención La prosperidad no quiere decir simplemente Una prosperidad económica Sino que tiene su influencia y sus consecuencias También en el aspecto cultural En el aspecto del arte En el aspecto de la literatura En el aspecto entonces económico En el aspecto social En todo lo que significa Verdad Ir a vivir en un primer mundo Es como nosotros No sé Que salimos allá De nuestro último pueblito Que tenemos Y nos vamos de repente a New York Y ahí entonces va gente a trabajar Y vive No sé Cinco, diez, veinte años Y de repente Ahí dice Hay otro mundo Hay otra realidad Este es el imperio Verdad El number one Y entonces Allá del fondo de la campaña Salió y se fue A vivir y a trabajar Y bueno Y esa pega Entonces mucha gente Eso es lo que le pasó A Israel Israel salió de Jerusalén De un mundo apuá De su pobreza De lo que estaba viviendo Se va al primer mundo Imagínense Ellos van exiliados Pero ahí aprenden tantas cosas Cuando ellos vuelven Porque recuerden Que dentro de la historia En el 538 Entró otro poder El poder entonces De la Persia De los persas Y entonces Ciro tenía Otra, otra política Él no quería entonces Tener ahí Esclavos a la gente Etcétera, etcétera No, Ciro dice No, cada uno Vuelva a su tierra Y yo lo único que quiero Es que ustedes me paguen Entonces eso me hace Vivir más tranquilo Porque yo vivo entonces aquí Sin tener que estar cuidando Y mirando Y viendo Estos esclavos Esta gente O no sé Estos que son medio Contreras Porque no son aquí De nuestra nación Pero eso sí El poder que nosotros Vamos a poner Es que ustedes Nos paguen Este El impuesto Y por eso De cierta manera Él también Ha creado Uno de los imperios Más grandes Uno de los mayores Imperios Con la fuerza De los persas Pero cada uno Dentro de su nación Ustedes ahí Ustedes entonces Lo único que tienen que hacer Es pagarme a su tiempo Lo que tienen que ser Los impuestos Bueno Esa es otra política Otro estilo Sin embargo Nabucodonosor Los lleva Al exilio Los lleva A su patria Ahí los hacen Trabajar Etcétera Etcétera Pero ahí también Se dan cuenta Que comienza a haber Una Este Mezcla De las culturas Ellos también Van aprendiendo Tantas cosas Y por eso Que en la Biblia Tenemos Tanta influencia Babilónica Muchas 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 De las mitologías O muchos De los escritos Que nosotros Encontramos En la Biblia Es una influencia Que tenemos Por ejemplo El Génesis Génesis 1 al 11 Es una influencia Muy fuerte Que viene Desde los escritos Babilónicos Bueno Eso nosotros Ya hemos visto Un poco En la introducción A la Biblia Pero Lo ponemos Como acotación Simplemente Para entender Lo que está pasando También aquí Con Josías Y lo que había Sucedido En el exilio Y lo que ellos También Desde esa cultura Nueva Donde se encuentran Con esa influencia Ellos toman Como elemento Positivo Y luego Les ayudan Para que También comiencen A organizar La propia religión El propio judaísmo Nace En esta situación ¿Entienden? El judaísmo Nace En esta situación Del exilio Y con estas Características Entonces En cuanto A la comunidad Del exilio Que ha perdido La tierra Prometida Ellos pierden Entonces Toda esa tierra Donde se encontraba Por una desgregación Y por una falta De entendimiento Entre ellos Experimenta Lo mismo Que el pueblo Que todavía No había poseído En el siglo XIII Antes de Cristo Entonces Entonces Ese pueblo Que aún No tenía La tierra Que estaba En el desierto Que estaba Caminando Que estaba En búsqueda De la tierra Es lo mismo Comparando A este pueblo Del 586 Que habían perdido Toda la tierra Y entonces Ellos se comparan Y dicen Mira Nosotros ahora Quedamos Sin la tierra Nosotros estamos Entonces Desproveídos No tenemos La tierra En este momento Perdimos todo A causa De nuestra Disgregación A causa De nuestra División Y entonces A esa comunidad Que ya no tiene La tierra El libro De Josué Le presenta El desafío De unirse A un líder A la manera De Josué Y de Moisés No sé si llegamos A comprender Y si llegamos A entender Lo importante Que es Entonces La figura De Moisés Lo importante Que es La figura En este caso Ahora de Josué Porque con Josué Nosotros vamos A entrar En la tierra Prometida Con Josué Vamos a volver A conquistar Esa tierra Que hemos perdido Nosotros estamos Volviendo Del exilio Nosotros Estamos volviendo Gracias A Ciro Dentro de esta historia También es interesante La figura De Ciro Que le da la posibilidad A los persas Que dicen Bueno Vuelvan a su tierra Vuelvan ustedes A Jerusalén Reconstruyan Su pueblo Hagan lo que A ustedes Verdaderamente Les incumbe Lo que ustedes Tienen que vivir Dentro de su cultura Y esto entonces Es lo que nosotros Vamos a ir Descubriendo Y vamos a ir Leyendo En este hermoso Libro de Josué Volvemos enseguida Con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento Queridos amigos ¿Quieren aprender Algo más Sobre el Nuevo Testamento? Les invito A visitar Nuestra biblioteca Deñan de Yarañe De YouTube Allí aprenderán Sobre el Evangelio De San Marcos Y ahora estamos Desarrollando El Evangelio De San Mateo Les esperamos A todos Por el año De la Eucaristía Ñan de Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos Todos los días Todos los cursos Se darán Por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio De las clases Inscripciones E informes Al celular 0981 505 036 Tomen Y beban Todos de él Este es mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos Ustedes En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad De Luque Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada Queridos amigos Seguimos con el libro De Josué Estamos haciendo Una introducción Muy interesante De cómo se nos va a presentar Vamos a volver a repetir Esta idea Central Para nosotros Aquí con respecto A la comunidad Del exilio Decíamos Que ha perdido La tierra prometida Ahora experimenta Lo mismo Que el pueblo Que todavía No había poseído La tierra ¿Cuándo? En el siglo XIII Y entonces Ahora ellos Están proyectando En el siglo XIII Antes de Cristo Ellos no poseían Todavía la tierra Ponen Bajo La figura De Josué Esta conquista De la tierra Moisés Evidentemente Que es el líder Que les conduce Por el desierto Pero ahora El que los va a introducir De la tierra prometida Va a ser Josué Y los hace Repensar Tenemos que repensar Tenemos que mirar Cómo hizo Josué Cómo está haciendo Josías Cómo nosotros Tenemos que unirnos Entonces Para poder entrar Y conquistar Nuestra tierra Entonces A esa comunidad Que ya no tiene la tierra Porque está en el exilio El libro de Josué Se presenta Como un desafío Y es el desafío De este pueblo A unirse A un líder A la manera De Josué Y a la manera De Moisés Qué lindo que es Este es el contexto histórico Y tenemos que entenderlo De esta manera No podemos entender La Biblia Simplemente Como un libro Caído del cielo No podemos entender La Biblia Como no sé Que yo me quedé dormido Ahí Todo por inspiración Entonces comienzo A pensar Y a escribir Esto se está escribiendo Sobre una realidad Concreta De un pueblo Y es lindo Entenderlo así ¿Verdad? Porque entonces Estamos entendiendo Veraderamente Como una historia De salvación El que Nos presenta Esa teología Tan linda Es Von Ra Ya hemos dicho Varias veces ¿Verdad? Él nos habla De una historia De salvación Es una forma De entender Ciertamente Que él Lo va escribiendo Casi así Paso a paso Como una historia De salvación Como sucesos ¿Verdad? Que se van dando Uno detrás de otro Ciertamente Que eso también No es tan fácil ¿Verdad? Entenderlo así Como una secuencia Pero en el fondo En el fondo Lo que nosotros Vamos encontrando En la Biblia Siempre será Una historia Una historia De un pueblo Una historia Que ellos van Relaborando De todos los sucesos Que van acaeciendo Que van aconteciendo Con ellos ¿Verdad? Y ellos lo leen Desde una mentalidad Religiosa Es decir Cómo Dios Fue actuando En nuestra historia Cómo Dios Fue actuando Entonces En este pueblo Que fue descubriendo Justamente A Yahvé Como el que le va Dirigiendo Con sus líderes Y ahí entonces Aparecen estos líderes Aparece Moisés Ahora entonces Estamos entrando En este libro Que nosotros Le llamamos Así el libro De Josué Yeshua Josué Será entonces Joshua Que será justamente El salvador El que nos salva El que nos introduce A nuestra tierra Nos vuelve Y nos ayuda A reconquistar Nuestra propia tierra Por lo tanto A la manera De Josué Y de Moisés Tenemos que Tenemos que Redefinir El concepto De pertenencia Al pueblo De Yahvé Aquí vamos a encontrar Eso Vamos a ir Redefiniendo En qué consiste Entonces Pertenecer A este pueblo En qué consiste Adherirnos A esta comunidad Qué clase De comunidad Nosotros Estamos formando Qué clase De comunidad Nosotros Necesitamos Formar Y adherirnos A esa comunidad Cómo tenemos Que trabajar En esta comunidad Se dan cuenta Queridos hermanos Entonces Que esto Es muy 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 concreto No es entonces Mirar a angelitos La religión Leer la Biblia No es entonces Mirar y decir Simplemente Que es Sí, 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 sí Ahí todo viene Del cielo Dios Yapopaitender Es la Landere Yapoana Aquí es entonces Formarse Educarse Congregarse Reunirse Entender La acción De Dios En tu propia historia Y esto entonces Nos hace entender Mucho mejor También todo lo que Ya hemos leído Incluso al comienzo Del libro del Génesis Cuando nosotros Reflexionamos Y decíamos Que Dios Le crea Al hombre A su imagen Y semejanza Porque entonces De cierta manera Están repensando Aquí desde la lectura Deuteronómica En la responsabilidad Del pueblo Y en la responsabilidad De la gente Somos nosotros Los responsables Donde somos O tenemos La imagen De Dios Es decir Tenemos que asumir Nuestra responsabilidad Porque Dios Ya puso Todo en nosotros El Nefesh Famoso El Nefesh Que es la esencia De Dios Peñandellara Que está dentro De nosotros Tenemos entonces La inteligencia La libertad La voluntad La capacidad De amar Para llevar adelante Nuestra propia historia Somos nosotros Entonces Ahora los responsables De llevar adelante Nuestra historia Libros Históricos Entonces Es otro El concepto De historia Que nosotros Estamos teniendo Aquí No es una historia Como elemento Cronológico Sino que es Una historia Como elemento De salvación Entonces Es un elemento Teológico Como Dios Actúa En nuestra historia Como Dios Entonces Nos llama A asumir Nuestra responsabilidad Para que exista El verdadero cambio Entonces Si nosotros Queremos cambiar Nuestro mundo Nuestro Paraguay Nuestras ciudades Nuestras familias Tenemos que asumir Desde un sentido Teológico Solamente Si Dios Está con nosotros Si Dios Nos cambia Si Dios Nos convierte Si nosotros Respondemos Entonces A lo que el Señor Quiere de nosotros Y esa es la voluntad De Dios Que decimos nosotros Tenemos que descubrir Cuál es la voluntad De Dios En nuestra vida Para poder hacer Los cambios Necesarios En la vida religiosa Desde la vida De Dios Desde la vida Religiosa Ahí entonces Vamos a entender Cuál es el verdadero Cambio que necesitamos Bueno queridos hermanos Así entonces Estamos comenzando A caminar A dar los primeros pasos A entender Qué es lo que el libro De Josué Nos quiere transmitir Será un libro Bastante duro Porque va a meter Entonces el dedito En la llaga Y así Por el día de hoy Nos despedimos De nuestro curso bíblico Seguiremos Sobre esta reflexión Magnífica Y maravillosa Que nos presenta Los libros históricos Y sobre todo El libro De Josué Y por hoy Les dejo La bendición De Dios El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más reflexión Sobre La historia Profética Sobre los libros Históricos Sobre el libro De Josué Que Dios les bendiga A todos Hasta mañana Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñat de Yara Ñeé Con el Padre Víctor Luis Cabañas Sobre los libros